Aspecto 1. Kilómetro 35, en tronque carretera libre y cuota. La identificación del riesgo es por incorporación. Existe una doble incorporación, a la izquierda por vehículos que vienen de la vía de cuota y a la derecha de vehículos procedentes de la zona de restaurantes. Aquí la recomendación es implementar un carril de incorporación de la zona de restaurantes a la vía, colocar señales preventivas de incorporación, cambiar la línea continua a discontinua. Aspecto 2. A la altura del kilómetro 35 más 200, existe una señal de reducción de carril derecho en mal estado. Es necesario renovar la señal vertical tipo SP21 con un letrero adicional con la distancia en la que se encuentra la reducción de carril. Aspecto 3. A la altura del kilómetro 35 más 340, existe un señalamiento informativo de recomendación en mal estado. Es necesario renovar este señalamiento. Aspecto 4. A la altura del kilómetro 35 más 880, desaparece de manera repentina el carril derecho, lo que genera confusión para los conductores que circulan por este carril. Para corregir este problema, es necesario reforzar con señalamiento vertical y señalamiento horizontal. La mayoría de los anuncios espectaculares no cumplen con el reglamento para el aprovechamiento de derecho de vía de las carreteras federales y zonas aledañas, ya que se ubican en zonas de curvas y sin la separación entre uno y otro que es menor a los 300 metros. Para disminuir los accidentes de tránsito derivados por los elementos que afectan o perturban la visualización de la carretera, es necesario retirar todos los anuncios espectaculares que distraen al conductor. ¡Gracias! ¡Gracias! Aspecto 6. En el tramo de estudio se ubican tres retornos, tanto para la Ciudad de México como para la Ciudad de Toluca. En el kilómetro 36 más 260 y 36 más 770, existe un entrecruzamiento de vehículos que proceden de la Ciudad de Toluca y que pretenden ingresar a la Comunidad de Salazar, así como vehículos que proceden de la Comunidad de Salazar y que realizan una maniobra de retorno para ir a la Ciudad de México, generando con ello un gran peligro, debido a que los vehículos que proceden de la Ciudad de México circulan a velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora y los vehículos que hacen dichas maniobras no alcanzan dicha velocidad en tan corto tramo, que combinando estos elementos generan una zona de gran riesgo. Con base en el tomo 4 del Manual de Diseño Geométrico de Vialidades, editado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, dice que están permitidos los retornos por izquierda, siempre y cuando el tránsito en el sentido opuesto no rebase los 300 vehículos por hora. Sin embargo, si tomamos como referencia el tránsito diario promedio anual del año 2009, en el que se tiene un registro de 69.710 vehículos y los dividimos en 24 horas, entonces se tiene un promedio de 2.904 vehículos que pasan por esa carretera por hora, es decir, prácticamente 10 veces más de lo establecido en la norma para retornos a la izquierda. Por tal razón, CESBI México considera fundamental, prioritario e indispensable, eliminar todos los retornos a la izquierda de esta carretera y hacer los respectivos retornos por la derecha, con sus carriles de aceleración y desaceleración. En el kilómetro 38 más 640, existen dos secciones de defensa metálica en mal estado, las defensas son dispositivos de seguridad que se instalan en uno o ambos lados de la carretera, en los lugares donde exista peligro, evitando en lo posible que los vehículos salgan del camino y encauzando su trayectoria hasta disipar la energía del impacto. Para corregir este riesgo, es necesario sustituir los tramos dañados. Aspecto 10. Al llegar al kilómetro 40, existe un riesgo generado por topografía del terreno, pendiente descendente, y contaminación visual por efecto de anuncios espectaculares, y si el conductor voltea la mirada de la carretera hacia dichos anuncios espectaculares, se genera una distracción visual, saturando la mente del conductor con todo tipo de mensajes, perdiendo la atención de la carretera en una zona de alto riesgo, por tener curvas cerradas y pendientes descendentes. Para corregir este riesgo, es necesario eliminar todos los anuncios espectaculares de la carretera. Aspecto 11. En diversas secciones del kilómetro 38 al kilómetro 41 más 300 del cuerpo norte, carril extremo derecho, existen zonas con deformaciones de la carpeta asfáltica, que generan movimientos trepidatorios de los vehículos, pudiendo producir la pérdida de control de la dirección del vehículo y pérdida de control de la unidad. Para corregir este problema de daño en la superficie de rodamiento, es necesario una renivelación y la rehabilitación de los carriles dañados desde el kilómetro 38 al kilómetro 41 más 300. Las ondulaciones en la superficie de rodamiento pueden provocar pérdida de control de la dirección de cualquier vehículo. Mientras en vehículos de equipo pesado provocan esfuerzos considerables en los sistemas de enganche, multiplicándose en los ejes traseros de los semirremolques, ya que producen una mayor oscilación aumentando el riesgo de ruptura de ganchos, derrapes, volcaduras, pérdidas de control y accidentes en general. Medición de la velocidad. La medición de la velocidad de circulación es un trabajo realizado por CESBI México y la compañía de sistemas de control de tráfico Autotraffic SA de CB. Para detectar la velocidad a la cual circulan los vehículos en las zonas de estudio, fue necesario colocar un radar haciendo mediciones de intervalos de una hora en puntos estratégicos. La medición de velocidad y el aforo correspondiente se realizó en cuatro puntos estratégicos, kilómetro 36, kilómetro 37 más 500, kilómetro 40 y kilómetro 41, arrojando los siguientes datos. No existen puntos de vigilancia en este tramo de carretera, por lo que CESBI México recomienda supervisar la velocidad, así como el peso y dimensiones de los vehículos que circulan por la vía, con la intención de evitar los excesos de velocidad por parte de los conductores. Quitar espectaculares de la carretera en el tramo analizado. Realizar la renivelación del carril derecho de la carpeta asfáltica en el tramo de estudio. Colocar un punto de supervisión de pesos y dimensiones y de respeto al límite de velocidad. Clausurar los retornos en la zona de estudio y construir retornos hacia el lado derecho de la vía, con sus carriles correspondientes de desaceleración y de aceleración. Colocar reductores de velocidad. Cambiar los tramos dañados de la defensa metálica. Corregir señales en mal estado. Colocar radares visuales en puntos estratégicos. Esta auditoría vial ha sido realizada de la forma más objetiva posible, con la única finalidad de aportar el conocimiento y experiencia de SESBI México en la reducción de accidentes de tránsito y sus consecuencias. Haciendo un llamado a todas las instituciones y organizaciones directa e indirectamente relacionadas para unir esfuerzos y hacer de la carretera México-Toluca un lugar más seguro y moderno para transitar.